La especialización y el curso internacional sobre estudios latinoamericanos y afrocaribeños es una propuesta de posgrado que busca abordar la dinámica social de las poblaciones afrodescendientes en América Latina. Ha sido un curso propuesto a varias manos y voces, en este caso de la profesora Nilma Gómez de la Universidad Federal de Minas Gerais, de la profesora Rita Segato de la Universidad de Brasilia y la Universidad Nacional de San Martín y de mi persona Mara Viveros Vigoya de la Universidad Nacional de Colombia. En esta especialización propongo un curso que he titulado La interseccionalidad, un paradigma útil para los estudios afro-latinoamericanos y afrocaribeños. Lo planteo como una afirmación y al mismo tiempo como una pregunta que espero abordar con las y los estudiantes que asistan a esta especialización y que esperamos que sean numerosos y entusiastas. Por interseccionalidad entiendo una aproximación teórica, metodológica y política que busca prehender las desigualdades sociales sin aislarlas y sin jerarquizarlas, es decir, de forma integrada. La interseccionalidad también es una perspectiva que permite enfrentar las desigualdades desde frentes comunes, propiciando alianzas entre movimientos sociales que entienden que la experiencia concreta de las mujeres y los hombres racializados, de esta métrica ladina como la nombra la intelectual afro-brasilera Lelia González, solo podrán socavarse si las enfrentamos de forma conjunta. Entonces, las y los espero tanto en mi curso como en la especialización y el curso internacional. ¡Gracias!